Malena Canta el tango como ninguna Y en cada verso pone su corazón Ayuyos del suburbio, su voz perfuma Malena tiene pedas de bandoneón Tal vez haya la infancia Su voz de alondra tomó ese tono oscuro De callejón O acaso aquel romance que solo nombra Cuando se pone triste por el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pedas de bandoneón Tu canción tiene el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Solo sé que al rumor de tus tacos malena Te siento más buena Más buena que yo Tus ojos son oscuros Como el olvido Tus labios apretados por el rencor Tus manos, tus palomas que sienten frío Tus venas morren sangre De bandoneón, tus tantos son criaturas abandonadas Que cruzan sobre el barro del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pedas de bandoneón Malena tiene pedas de bandoneón Gracias.